Ciudad de México, F. El número de personas muertas en un ataque armado de la turística Plaza Garibaldi de Ciudad de México subió a 6, informó hoy la Procuraduría General de Justicia, PGJ, Fiscalía, de la capital mexicana. Con relación a la agresión que sufrieron 13 personas la noche del pasado viernes frente a un local ubicado en la calle de Honduras, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, la PGJ de la Ciudad de México informa sobre el deceso de una sexta persona del sexo masculino, indicó el organismo en un boletín. De acuerdo con el reporte médico, un hombre de 32 años murió en uno de los hospitales donde fue ingresado junto con otras ocho personas el viernes pasado tras el tiroteo en esta popular plaza, conocida por sus agrupaciones de mariachis. Las primeras indagatorias permitieron conocer que las víctimas habrían sido agredidas por cinco individuos que huyeron en tres motocicletas por las calles aledañas a la plaza Garibaldi, agregó el texto. El jefe de gobierno capitalino, José Ramón Amieva, informó hoy ante periodistas que las autoridades tienen identificados y ubicados a los presuntos responsables del tiroteo, aunque no ofreció más detalles. Tenemos la identificación positiva y posible ubicación de las personas. Ahorita estamos en la zona de ubicación haciendo los operativos correspondientes, explicó. La pugna entre grupos criminales como la Unión de Tepito, Fuerza Antiunión y el cártel de Tláhuac que tienen alianzas con poderosos cárteles del país se vincula con el aumento de violencia que ha experimentado en los últimos meses la Ciudad de México y su área metropolitana. De acuerdo con los datos de la organización Semáforo Delictivo, el número de homicidios en la capital aumentó 12% en el primer semestre del año en comparación con el mismo periodo de 2017. ¡Suscríbete al canal!